Hola amores, ¿cómo es el día de hoy? Yo no les voy a llamar más al canal. Yo soy Iriana, para que no me conozca. Y unidos a todos y a todas a un nuevo vídeo. Entonces, en ese vídeo voy a abrir una nueva serie en el canal. Ya sé que siempre traigo renovaciones y demás que... Sí, pero es que yo no quiero que les apuráis, ¿vale? Entonces, estaba así un día en casa y dije... Voy a ver cómo me lavaba el cabello anteriormente. Entonces, en esa sección yo voy a estar haciendo reacción a otras chicas. Sí, otras chicas con el cabello afro. Pero primero empezaré por mí misma, ¿sabes? El dicho ese de primero limpia tu casa antes de limpiar la casa de los demás. Pues eso, vamos a empezar primero conmigo. Y estaré haciendo reacción a las rutinas de lavado de otras chicas afro. Y otra de las razones es porque aquí en YouTube, en las redes sociales y demás, el cabello afro no está muy visualizado. Entonces, así también conocéis a más chicas. Y yo también conozco a más chicas porque yo estaré haciendo tipo... Entro en YouTube, escribo rutina de cabello afro 4C o 4B o 4A. Y la que me salga es la que voy a hacer la reacción. En el caso de que conozcáis a alguna chica que haga vídeos de... O sea, sí, que haga vídeos de lavado de cabello y demás, dejádmelo con nombres de la gente que queráis que yo reaccione a sus rutinas en la caja de información. Así que primero vamos a empezar conmigo. La verdad es que esos vídeos yo no los he visto porque yo no veo mis vídeos. Es como que lo grabo, lo edito, lo subo y ya. No veo mis vídeos porque me da vergüenza escucharme. Así que vamos allá. Ese vídeo es el primero que me ha salido. Rutina de lavado de cabello afro. Erianel. Was day 4C. Ok. Entonces ese vídeo lo subí en junio, el 8 de junio de 2018. Creo que llevaba ya un año. Sí, un año y algunos meses después del gran corte. Vamos a ver cómo tenía el cabello. Vamos a empezar. Voy a poner un poco de volumen para que puedas escucharlo. Hola chicos de bienes, se llama Salcanal. Hoy os traigo un vídeo de mi rutina de cabello afro 4C. Me lavo el pelo una vez a la semana. Esos son los productos que estaré utilizando. Para hacerme la mascarilla estaré utilizando todos esos productos. Ese es el acondicionador. Esperad, vamos a hacer una pausa aquí. ¿En serio me ponía todo eso en la cabeza? Vale. El acondicionador de Cantú me gustaba muchísimo porque era muy denso. Entonces como que intentaba hacerme caer el cabello. No me puedo creer que esté haciendo una mascarilla con aceite de coco y huevo. Yo tengo baja porosidad. Eso significa que mi cabello no va a poder absorberlo. Después el aceite de oliva bueno puede pasar porque es ligero y demás y mi cabello puede absorberlo. Luego el huevo que es una bomba de proteínas. Es como que el aceite de coco y el huevo ahí ya es next x. Y luego añado el acondicionador. Eso sí que es verdad que él me deja el cabello suave cuando yo lo aplicaba. Pero en cuanto me aclaraba el cabello eso estaba durísimo. Vamos a ver qué pasa. Cantú, el aceite de oliva virgen, el aceite de coco virgen, yema de huevo, un bol para mezclar y un yogur natural. O sea, cuando pensaba que no iba peor, cojo y añado el yogur. Vamos a ver, esa mezcla que hice con yogur, aceite de coco y huevo, jamás te lo pongas en la cabeza si tienes baja porosidad y no necesitas nutrirte el cabello. Bueno, ese era mi caso. Yo no necesito nutrirme el cabello. Y aparte de eso tengo el cabello grueso. Al tener el cabello grueso no necesito tantas proteínas. Y claro, ¿cómo el cabello no me iba a quedar aún más duro? Si eso es todo, eso es una bomba de proteínas. Aseguraros de mezclar muy bien los productos. La consistencia tiene que quedar un poco espesa, no liquida, porque al fin y al cabo es una mascarilla. Yo me acuerdo ese día que hice las dos mascarillas para mí y para mi hermana. Y a ella el cabello le quedó bastante suave y demás. Porque mi hermana tiene el cabello mucho más suave. Tiene un 4B. Sí, creo que tiene un 4B mezclado con un poquito de 4C. Y tiene la textura fina tirando a media. Entonces a ella sí que le quedaba el cabello bastante suave. Y la mascarilla me salió bastante y la dije, vete a lavarte el cabello que te doy mascarilla. Y ya, ah, vale, y ya se lavo el cabello también. Antes de aplicaros el shampoo, que en este caso estaré utilizando uno de la marca L'Oreal. Wow, tenía el cabello súper corto, oh my god, con coletitas. Chicas, no me puedo creer que he tenido... No me acordaba, oh my god, chicas, a ver, chicas, ¿verdad que tuve el cabello así corto? Lo que os quiero decir, chicas, no desesperéis. Eso fue un año de crecimiento. Un año y... Un año y cinco meses de crecimiento, así estaba mi cabello. Después del gran corte, y fue big job, ¿no? Fue que lo corté por encima, lo corté así. A eso, ¿sabes? Asegurados de merecer muy, muy bien el cabello. Oh my god, qué corto tengo el cabello. Ok. Vale, y yo me acuerdo que yo utilizaba esos shampoos porque me salían bastante baratos. Lo vendían dos, o sea, venían dos shampoos y creo que costaba unos cinco euros o así esos de la marca L'Oreal. Creo que es L'Oreal, ¿no? Honestamente no sabría decir si era un shampoo hidratante. No sé, no tengo ni idea. Ni siquiera sé si es libre de sulfatos o si es para fortalecer el cabello. Yo no tengo ni idea, pero olía de maravilla. Esos shampoos olían súper bien. Un concepto que también os quiero dar es que, ¿sabes? Que siempre os digo que os dividáis el cabello y muchas de ustedes me decís que tenéis el cabello corto. Yo, por ejemplo, cuando lo tenía corto así o mucho más corto, yo lo dividía en cuatro partes. Y cuando lo tenía mucho más corto, lo dividía en cinco o en seis partes. Sí, lo dividía en seis partes las primeras veces. Es decir, lo dividía en dos, aquí y aquí, y luego dividía en tres. Y en tres. Y así lavaba parte por parte mi cabello. ¿Veis ese mechón que tengo detrás? Eso yo no entendía el porqué. Era como que todo el cabello era... O sea, se quedaba tieso y demás. Pero había un mechón, que ese mechón era un 4B, creo. Y ese mechón es el único que caía. El único, en toda la cabeza, el único mechón que caía. Y me gustaba. Y luego decía, oh, yo quiero que todo mi cabello se caiga, que se quede así, que se tumbe en plan aquí. Pero eso nunca pasaba. Yo no creo que eso era un sufrimiento. Ok, sí, en esa parte me acuerdo perfectamente porque yo me lavaba el cabello, me dividía el cabello en cuatro partes. Y luego lavaba todas las partes. Y ya después, yo llevaba coleteros a la ducha. Ya después cogía una parte, sacaba el coletero y luego empezaba a dividir en trozos pequeños. Ponía la mascarilla y siempre era la misma mascarilla. Porque la pelucera me decía que el huevo era muy bueno para el cabello, pero no me decía el por qué. Pero en esos momentos yo llevaba el cabello alisado. Entonces mi cabello estaba frágil. Y claro, la pelucera me dijo, usa el huevo. Pero es que el huevo es para fortalecer porque tenía el cabello alisado. Pero yo no sabía para qué me servía. Yo sabía que el huevo es bueno para el cabello. Pero no sabía que cuando ya había hecho el Big Chop no era necesario que te necesite de hidratación. Pero nadie me dijo nada. Por lo menos me tenéis a mí que yo os cuento todo. Para aplicarme la mascarilla estaré separando mechón a mechón. Impregnaré muy bien el producto. A continuación lo que haré es coger un peine. Me lo peinaré para quitar todos los enredos y volver a impregnar un poco más de producto. Yo me acuerdo que para mí las mascarillas caseras que yo me hacía, para mí eran mascarillas y eran acondicionador. O sea, me... Como está yendo, ahí me estoy peinando el cabello. Para mí la mascarilla era mascarilla y acondicionador. Todo en uno. Para mí, yo pensaba que no podía peinarme el cabello antes de ponerme el shampoo. Entonces cuando yo me ponía el agua, para mí era difícil peinarme el cabello. Entonces yo esperaba a ponerme la mascarilla para peinarme el cabello, ¿sabes? Pero eso no lo hagáis. Antes de meteros a la ducha, si sois un cabello afro, desenredaos el cabello con los productos que tengáis en la cabeza. O antes de meteros a la ducha, os cogéis acondicionador, os cepilláis el cabello y después ya os vais a lavaros con shampoo. Porque si no, el cabello se os va a romper. Aquí se me rompía muchísimo el cabello en esa época. Eso me hace mucha gracia porque es como que... Primero me pongo la mascarilla, después me cepillo el cabello. Me vuelvo a poner la mascarilla. Yo pensando que me la ponía para allá, luego vuelvo a pasar el peine para quitar toda la mascarilla. O sea, qué desastre. Yo me acuerdo de esos momentos porque como me depilo y todo los fines de semana. Y yo estaba ahí en la ducha pues lavándome los pies, depilándome las piernas, las axilas, etc. Creo que tardaba más de 20 minutos, aunque en el video digo que 20 minutos, pero creo que tardó más. Yo me acuerdo que yo hacía eso bastante. Yo creo que estoy haciendo eso que estáis viendo ahí durante un año o así. Y era que después de quitarme la mascarilla me volvía a peinar el cabello. Veis como el cabello está duro, está tenso. Porque es que estaba súper duro después de haberme puesto tanta proteína en mi cabello. De baja porosidad, de hecho. Y lo que hacía era volver a aclararme el cabello, peinarlo y hacer una coleta. Una vez habiendo aclarado el cabello, usted ha utilizado un aceite, en ese caso aceite de oliva. Dios. Esa rutina, por favor, nunca jamás lo hagáis si tenéis el cabello afro. Después de haber puesto tanta proteína en el cabello de baja porosidad, vuelvo a aplicarme el aceite. ¿Dónde está la hidratación ahí? Es que ni living usé, ni living. Dios mío. Para la hidratación. Para la hidratación. En mi cabeza el aceite de oliva hidrataba. Porque yo me acuerdo que cuando yo me soltaba el cabello, luego me lo enjuagaba, peinaba. Cuando me aplicaba el aceite de oliva, mi cabello estaba suave por el aceite. Pero hidratación no es para nada. Oh my god. Y volvía a peinar. Se me rompía mucho el cabello, la verdad. No sé cómo no pude quedarme calva. Porque, uff. Y eso sí que era muy importante. Yo, antes de salir de la ducha, tenía que hacerme ya los tuits. Porque si salía con ese pelo así, era imposible peinarme. Pero imposible, imposible. Bueno chicos, hemos llegado al final del video. Lo que suelo hacer ahora son los tuits. Si queréis una versión más elaborada, dejármelo en los comentarios. Espero que os haya gustado el video, que sirva de ayuda. Compartirlo, darle like si os gusta. Cualquier duda... Si yo me acuerdo de ese día, ese día hice tuits. Normalmente me suelo hacer las trenzas de raíz. Pero hice tuits. Que os voy a poner alguna foto por aquí en Instagram. Porque yo quería hacerme los vlogs. Unos vlogs con extensiones. Y me pareció, pues, buena idea y demás. Yo me acuerdo que me daba muchísima vergüenza enseñar mi cara cuando me hacía mi cabello natural. Y yo decía, ay, es que qué pena. No entiendo el por qué, pero bueno. Si tenéis el cabello afro, corto, con baja porosidad. Y que estás volviendo al natural como yo. Como estáis yendo ahí en el video. No hagáis esa rutina, ¿vale? Os lo pido, por favor. A no ser que tengáis alta porosidad. Que necesitéis proteína. Podéis hacer la mascarilla esa. Porque esa mascarilla es una bomba de proteína. Si quieres recuperar tu cabello. Si quieres nutrir tu cabello. O si quieres reconstruirlo. Esa mascarilla es buena. Si quieres hidratarlo, jamás lo uses. Jamás. Bueno, amores, es aquí el video. Honestamente me he reído mucho. Es que no veo mis videos. Y me ha sorprendido bastante. Espero que les haya gustado mucho como a mí. Y déjame en los comentarios a la siguiente youtuber que quieres que yo reaccione a su rutina de lavado. Preferentemente que sea una chica afro. Porque digamos que es el campo que más o menos domino. Y sabes que el cabello tipo 3 y el tipo 4 no se lava igual. Todas esas cosas. Así que muchas gracias por ver el video. Sabes, os los quiero mucho. Os mando millones de besos. Stay donde estén. Os olvidéis de seguirme en Facebook, Instagram o TikTok. Y sí, simplemente eso. Millones de besos a todos. Y hasta el próximo video. Bye.